No fue el café El gris que enfriara la mañana No fue la iludia que dejara sin gente en la plaza No fue el murmullo de las seis El ritmo lento de mis pies El murmullo grito de mi última boca No fue el baile De las aceras transitadas por paraguas Y las palomas buscando retorneas cantarás No fue el que yo dijo de ayer Sobre la mesa sin deber Esa visita ya con mis noticias malas Todo y nada Todo y nada Una sorpresa en la estación El ritmo de mi corazón Son estos sueños que he nacido En tu almohada Pudiera ser Uno con la casualidad de una mirada El sonido de no ser lo que esperabas Estas imágenes tal vez Estas imágenes tal vez Que se me agolpan sin querer Tras el cristal que igual que el destino se empana Todo y nada Todo y nada Todo y nada Todo y nada Oiga, lalala, una sorpresa en la estación Me brindia de mi corazón Como te explico que eres tú Lo que me falta Lo que me falta ¡Gracias!